Dije, niña, ¿cuánto me cobras por tener sexo contigo? Era mayor, me lo quedé en los nervios. Un misterioso sujeto a bordo de una camioneta se ha convertido en el terror de lo que es usualmente un barrio tranquilo. Estamos en la urbanización Sagitario, en el distrito de Surco, y estas calles aparentemente sin ruido, donde la familia además sale incluso a disfrutar la proximidad de un parque. Nosotros estamos exactamente frente a un polideportivo y ustedes pueden ver a esta hora, poco más de las 7 y 30 de la noche, los muchachos todavía practicar algunos fútbol y otras chicas están jugando al volei. También se han convertido, se han visto alteradas por la presencia de este sujeto que ustedes veían en el reel. Un hombre que a bordo de su camioneta cerca muchachas y hace realmente ofertas indecorosas. Se trata de un pedófilo que acosó literalmente a una menor de edad, que le dijo palabras vulgares, soeces y que es más, le ofreció dinero. Con el transcurso de los días, ustedes ven aquí a mi derecha la indignación que hay del grupo de madres de familias, todas preocupadas por lo que ocurrió y que quedó plenamente registrado en varias cámaras de seguridad que están acomodadas. Ahora les vamos a explicar a lo largo de la calle donde vive esta niña y donde además abundan las bodegas. Los chicos aquí salen con normalidad a jugar después de sus clases y van y compran tranquilamente y el vecindario prácticamente todo se conoce. Esta sin duda ha sido una presencia perturbadora, pero les decía que apenas dimos a conocer el suceso, a través de las redes sociales apareció otra víctima del mismo sujeto que lo pudo identificar, describirlo no solamente físicamente, sino que a través de nuestro equipo de investigación hemos podido dar ya con la placa de la camioneta que utiliza, pero además con su identidad. Vamos a escuchar lo que dijo esta segunda víctima, cuyo testimonio vamos a conocer en exclusiva el día de hoy. Y al momento ya estaba abriendo la puerta de mi casa, empezó a gritar en frente de toda la calle, empezó a alzar la voz y empezó a decir que no me iba a arrepentir, que me iba a meter su... Muy bien, eso es lo que dijo, pensó que era una menor y me ofreció dinero. Sucede que esta joven es mayor de edad, sin embargo no aparenta su edad. El sujeto lo que hizo fue cercarla. El modus operandi es exactamente el mismo, avanza con la camioneta, les corta el camino y luego inmediatamente les dice alguna vulgaridad que él considerará acaso un piropo, pero que no lo es, sino es una agresión sexual directa y que luego les ofrece dinero o que intenta llevárselas. Este sujeto, como les decía, ya ha sido identificado y durante el programa les vamos a contar la historia completa. Cuál es la camioneta, cómo se mueve, cómo nuevamente vamos a graficar, cómo se aproxima a sus víctimas, pero además revelaremos la identidad de esta persona que está generando muchísimo temor entre los vecinos de la urbanización Sagitario. El día de hoy también vamos a poder conversar con la madre de la primera niña que identificamos, ella está con nosotros, ¿cómo estás, Clint Matt? Muy buenas noches, te agradezco muchísimo que hayas salido de tu casa a pesar del frío y a pesar de la difícil situación que han atravesado ustedes con la valentía para poder compartir la experiencia. Rápidamente, ¿qué pedido harías antes de que entremos al desarrollo completo del tema? Buenas noches a las autoridades competentes que estén atentos y logren capturar a la persona, pues porque los niños corren peligro, ¿no? Niñas y niños. ¿Cómo se encuentra tu hija ahora? Nerviosa, teme salir sola, no duerme bien, mucho dolor de cabeza. Claro. Hay una, definitivamente una afectación y yo les decía que la hija de Clint Matt trabaja, o trabaja, perdón, entrena en este polideportivo que está a mi derecha. Hacia el lado de atrás vamos a ir, ahora volvemos contigo. Si ustedes ven este camino, vean el polideportivo, está enrejado completamente, hay una calle por aquí, bastante oscura, pero ¿cuál es el camino que recorren las muchachas y los adolescentes que están practicando deporte en este lugar? Pues salen por allá y luego caminan por este camino, exactamente esta vereda. Caminan, 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 avanzan, avanzan por este sendero, exactamente, esta es la ruta que siguen, siguen avanzando hacia la calle y luego se desplazan hacia el lado izquierdo de la calle. Si ustedes ven, si la cámara voltea, yo la sigo a la cámara, estamos llegando ya hacia la pista, este es el camino que seguía esta muchachita aquel día en que fue acosada y luego se desplazó por esta calle. Esta es exactamente la calle, ¿no? Se detuvo en una de las bodegas que hay, ahí hay una bodega, detrás mío hay otra bodega, es un barrio, ¿no? Vamos a darles todos los detalles más adelante, pero también vamos a hablar de otros temas. Vamos a dejar el tema por ahora, a ver, vamos a dejar el tema por ahora hasta aquí para luego entrar a los detalles, pero además quería contarles que otras cosas vienen en el programa, ¿no? Esta noche tenemos muchísimo, vamos a hablar, por ejemplo, de lo que está ocurriendo con la delincuencia y cómo se ha diversificado el negocio del crimen en el Perú. Un delincuente que alquila armas, así como lo escuchan, alquila armas por 500 soles, por ejemplo, hace el alquiler, pero la historia y de quién se trata, eso viene más adelante. Y también, por supuesto, vamos a hablar del frío. Mañana empieza el invierno, todos estamos completamente forrados, las temperaturas nos dicen van a bajar hasta los 10 grados. Atención, La Molina, especialmente los distritos en la zona este de la capital. A ver, se trata de un hombre que se disfrazaba de limpiacarros, porque en el fondo no lo era, pero que aprovechaba esta apariencia indefensa para asaltar, para robarse los autos. Vamos con la nota. Con mucho esmero, limpia ventanas, maleter y cada centímetro de este auto estacionado. Quien lo viera, pensaría que es un meticuloso hombre que busca tener su unidad reluciente. Sin embargo, este no es más que un vil delincuente preparando su botín. En un rápido movimiento, mete su mano a uno de los bolsillos y saca un dispositivo que le permite fracturar la cerradura. Logra abrir la puerta y de inmediato destraba el capot. Finge medir el aceite, pero lo cierto es que corta el sistema de alarmas. Luego regresa al asiento del conductor para encender el motor. Un paso final que le toma varios minutos, pero que logra conseguir. Grande fue la sorpresa de Johnny Olivas al no encontrar su auto en el lugar donde lo dejó. El cruce de las calles General Córdoba y Joaquín Bernal en Lince. ¿Qué pensó usted? Que se llevó la grúa, ¿no? La grúa o se haya llevado la municipalidad, pero en realidad fui a averiguar y nada. Acá, a una cuadra, no sé si ustedes ven esa pared azul. Ese es el módulo de la caseta de serenazgo, bien grande dice, seguridad ciudadana. Estamos a una cuadra. El agraviado pensó que el municipio lo ayudaría con las cámaras de seguridad y así poder tener más detalles de su herramienta de trabajo, pues este padre de familia es mensajero y usa su vehículo para trasladarse por diversas zonas de Lima, pero hasta el momento no tiene respuesta. Primero hay que presentar una solicitud a la municipalidad, con un CV que demora entre tres a cuatro días, o al menos para poder identificar, que ayuden a algo, ¿no? Las imágenes que dan cuenta del atraco pertenecen a una vivienda. En la zona nadie reconoce al delincuente y por ello, tanto vecinos como el agraviado esperan que las autoridades puedan reconocerlo e identificarlo. Y así como hay algunos delincuentes que se disfrazan de limpiacarros y que utilizan apariencias aparentemente inofensivas para cometer sus crímenes, hace poco reportamos también que a un policía le habían robado la camioneta. Dentro de su camioneta estaba su uniforme. Pues resulta que el día de hoy un delincuente utilizó un chaleco antibalas de uso policial, un chaleco de la policía, para perpetrar su crimen. Ahí están las consecuencias de lo que está sucediendo. Vamos a ver el informe también. Chalecos de policía. Pasco de empresa, por eso son injertos. Cayeron en su propio búnker. Ahí está en la batería, ¿dónde la has robado? No, no la has robado. ¿La has robado? ¿Usted qué? ¿Aprende usted queda por temática? No, no han traído. Sin descaro alguno, mostraron los uniformes de la policía que usaban para montar falsos operativos, y así intervenían camiones que trasladaban electrodomésticos de conocidas tiendas por departamento. En su último atraco, estos zampones robaron frigobares, microondas y hasta ollas arroceras, las cuales fueron encontradas en esta casa de la Asociación Santa Rosa, en Villa El Salvador. Se hacían pasar por policías en pseudos operativos. Es una banda muy bien organizada, cuatro vehículos, el vehículo Picac, este tipo camioneta blanca, que es muy parecida a la que utiliza nuestra de Pincris, maniataban a sus víctimas. Eran tan astutos que incluso aquellos vehículos que tenían GPS les colocaban este bloqueador. Con estos bloqueadores bloqueaban el GPS de los vehículos para que no sean ubicados. Christopher Oyola, Lluberlín Buendía, Abel Suárez y Estefany Champoñán fueron detenidos en la vivienda que utilizaban como almacén. Ahí estos sujetos se excusaron, argumentando que solo llegaron a comprar electrodomésticos. Chalecos de policía. Casco de empresa. Estos son injertos. Yo he venido solamente a comprar, me está llevando un frío bar. El de Pincris de Villa El Salvador incautó cuatro vehículos, un revólver, una escopeta y municiones. En tanto, la policía informó que solicitará a la Fiscalía prisión preventiva para estos amigos de Lampa. Y una balacera se registró en el distrito de La Victoria. Se enfrentaron agentes de la Diríclicón, los malditos de la Vicky. Las huellas de lo que ocurrió, el impacto de las balas, se pudo encontrar en las casas, en las ventanas. Incluso una de las balas llegó hasta la residencia de la popular Negra Petróleo. Vamos con los detalles. Usaron una escalera para confirmar sus sospechas. Y es que encontraron un arma abandonada en el techo de una vivienda. Doctor, acá es la llego de una pistola. Todavía está como percutada, mira. Está percutada. Sin cacerina. Se trata de una banda que también usaba dos autos y todo tipo de armamento. Entre ellos, una escopeta, una mini-UCI e incluso una granada de guerra. Este granada de guerra, uso manual, está con los dispositivos completos. Este es el arsenal que los malditos de la Vicky tenían en su poder. Y que no dudaron en utilizar contra los agentes de la División de Robos de la Dirincri. Quienes les pisaban los talones y descubrieron su guarida en los cruces de las calles Sáenz Peña e Italia en la Victoria. La policía respondió a la arremetida y producto del fuego cruzado, una de las balas cayó en la ventana del conocido personaje, la Negra Petróleo. Yo estaba en la sala, viendo televisión, cuando de repente comenzaron a sonar un montón de balazos. Porque han sido más de 50 balazos que han sonado. Nos hemos tirado en el suelo y no paraba la balacera. Esta es una organización criminal dedicada a la venta de droga, almenudeo, robos al paso, hurto agravado y hasta sicariato. Se ha confirmado que 24 horas antes, estos mismos delincuentes asaltaron un restaurante en la cuadra 2 de la avenida Campodónico en Santa Catalina. Quien desenfunda su arma y apunta a la encargada junto a su pequeño hijo es alias Vladi. Este habría actuado junto a alias Max. En esta fotografía vemos a ambos junto a un tercer sujeto, conocido como alias Chilín, quien cayó en la intervención tras ser herido de bala. Hemos intervenido, ahí está el de Lesio Mato José Luis, alias Chilín, que ya la policía de robo lo venía siguiendo. Tiene ingresos al penal por homicidio calificado. Este sujeto habría sido el que mandó a atacar el frontis del penal de Lurigancho hasta en dos ocasiones, una con dinamita y otra con granada. Todo para evitar el traslado de uno de sus compañeros a otro pabellón. Momento de ir a una pausa, no ocurre ahora, pero cuando regresemos el desarrollo de toda la historia que nos ha traído aquí a la urbanización Sagitario en el distrito de Surco. Un acosador, un pedófilo que está tratando de cobrar víctimas entre las adolescentes de esta zona de la ciudad, aquí en Surco. Una nueva víctima se ha identificado, pero además lo ha identificado con nombre y apellido. Conversaremos con los padres de la víctima, conversaremos con los vecinos de la zona que están sumamente asustados. Les contaremos la historia, pero también cuando regresemos, asaltaron a la reina del pollo. Y serían los mismos que habían asaltado antes o protagonizado un robo a un camal. La delincuencia desatada en las calles de Lima. Con eso regresamos. Uno de los grandes retos que tienen nuestras autoridades, y hablamos de autoridades a todo nivel, municipalidades, policía, serenajo, ministro del interior, gobierno central, presidencia de la república, es vencer a la delincuencia. Todos los días reportamos crímenes. Y bueno, lo que hemos descubierto también es que los delincuentes han ideado o creado una suerte de mercado informal o mercado negro de armas. Ya no solo para venderlas, sino incluso para alquilarlas entre delincuentes. Delincuentes que alquilan pistolas, revólveres, para que otros criminales extorsionen o amenacen a sus víctimas. El desarrollo de la información viene a continuación en la siguiente nota. Mientras en una bolsa guardaba una pistola, en otra, las municiones. Pero estas no eran las únicas perlas que este sujeto escondía en su vivienda. Ya contigo estamos entrando ambiente por ambiente. Ya, contigo. Contigo hemos entrado ambiente por ambiente y eso se ha hallado bajo la escalera. Había acondicionado debajo de las escaleras de su casa una suerte de caleta para ocultar dos armas de fuego y ofrecerlas a su cliente de té. Pese a las evidencias, aseguraba y no se lo hizo. ¿Y qué hace abajo de la escalera? ¿Tú resides en este inmueble? Sí, recibo aquí arriba. Si alguna vez usted se pregunta por qué en Lima Sur, sobre todo en San Juan de Miraflores, hay tantos robos a mano armada, la respuesta la tiene alias Mota, que se dedicaba al alquiler de pistolas y revólveres a delincuentes de todo tipo. Era su casa, ubicada en este mismo distrito, el lugar de exhibición que ofrecía a raqueteros de Lima Sur. A todas las bandas del Sur les alquilen las armas para que realicen su latrocinio. Y por ello me entregan una cantidad de 500 soles. Lo tenía acondicionado en una caleta dentro de su domicilio. Se trata de Víctor Ramos Tito, de 40 años. Las pistolas de origen turco y checoslovaco que tenían su poder pertenecían a dos policías. Uno de ellos fallecido y el otro robado a un suboficial de tercera en un distrito de la capital, en la cual lo usan con una modalidad de estacionado dentro de su ubicilio. Sin duda, un sobresaliente exponente del mundo de Lampa, pues la mitad de su vida la ha pasado recluido en diversos penales de la capital, con un sinfín de delitos entre los que destaca el tráfico de ángeles. Y más de 80 mil soles, escuchen bien, 80 mil soles es lo que le robaron a una empresaria avícola conocida como la reina del pollo. Lo que sorprendió lo singular, y esto se va volviendo algo cotidiano, es que la modalidad que utilizaron los asaltantes fue la modalidad de la manada. ¡Va la nota! ¿Cuál manada atacaron a su víctima? Esta mujer, que está a pocos metros de llegar a su destino, es interceptada por cuatro sujetos armados, que lleva consigo la nada despreciable suma de 82 mil soles. Es una peligrosa banda que siguió al detalle todos los movimientos de su objetivo, quien trasladaba un jugoso botín en una bolsa de plástico. Se mimetizaron de obreros y transeúntes en la calle Sebastián Barrera de La Victoria, para esperar a su víctima, quien llevaba consigo el dinero recolectado, producto de la venta de pollos. Como se ve en las imágenes, camina confiada, está por llegar a la avícola donde trabaja. Tras ella la sigue su guardaespaldas, quien es un policía en retiro. Al lado del portón donde debía ingresar estaba un agente de seguridad. Y es en ese momento que los pistoleros comenzaron una feroz balacera. Uno de los zampones es el primero en sacar su arma y apunta al seguridad de la avícola. Luego va hacia el guardaespaldas, pensando que llevaba el dinero. Lo encañona mientras sus cómplices se agarran a disparos con el otro agente. La mujer que llevaba el dinero se refugia en esta carretilla y toca desesperadamente el portón, hasta que el sujeto de polera ploma llega a ella y le arrancha los 82 mil soles. Cometido el atraco, los cuatro fascinerosos escapan juntos en dos mototaxis, dejando dos heridos de bala. El más grave es un policía de retiro que está en la clínica aún todavía. Él ha recibido cinco balazos. La propietaria de la avícola cuenta que antes del robo fueron víctimas de extorsión, lo cual denunciaron ante la policía. No hay de parte de ellos, no hay presión. No hay una manera que de repente están... Este asalto a mano armada estaría ligado al ataque en manada en el Camal de Yerbateros, donde delincuentes se llevaron más de 100 mil soles, ocurrido hace pocos días. Muy bien, y así como les dijimos al inicio del programa, si estamos aquí en medio de un parque, detrás de nosotros hay un polideportivo, por aquí hay una comisaría cerca, estamos en la urbanización Sagitario del distrito de Surco, es porque hay un acosador que está amedrentando, está no solamente atemorizando, sino sabe Dios cuáles son las verdaderas intenciones de esta persona, a la que podríamos incluso definir ya como un pedófilo, porque se ha acercado a por lo menos dos personas a las que él creía menores de edad. Un primer caso fue el que reportamos este lunes pasado. Una muchacha menor de edad, un adolescente, practicaba vole y en este polideportivo. Como todas las noches, tranquila, salió después de entrenar con su mochila al hombro y caminó por esta callecita que vemos, recorriendo este sendero por donde yo estoy caminando ahora, hacia atrás, hacia la calle de atrás, y tomó hacia la derecha de su pantalla. Hacia allá está su casa. Bueno, ¿qué hizo esta persona, este hombre? Primero dio una vuelta a la manzana, esto está, ojo, grabado por las cámaras de seguridad. Luego regresó y se acercó a ella, pero el carro entró hacia adelante, invadiendo la vereda, bloqueándole el pase e inmediatamente le hizo proposiciones indecentes. Vamos a recordar el audio de esa primera víctima que reportamos a continuación. Sentí que era mayor, porque no veía mucho cómo era, porque me bloqueé de los nervios, y lo único que sí que vi es que sí estaba como que sentado, pero se veía como que se iba a salir a los 300. Muy bien, pero por eso mismo, ustedes lo han escuchado, de boca de la propia menor, conversamos con la madre de familia, la madre de esa víctima, que advirtió que no era el único caso, y que este hombre ya había sido visto por la zona. Para mí, él ya lo ha hecho otras veces, quizás quien caiga, a lo mejor ya lo ha hecho, y pensó que mi hija iba a caer. Yo siento, yo como madre siento que ese hombre ya, a ella, la tenía vista. Cuando entro al cuarto, ella tiene su cara roja, y estaba llorando y llorando, y me dijo que un hombre la había perseguido, le había empezado a decir cosas. Dimos la información a conocer, dimos todo lo que teníamos a la mano, el modelo de la camioneta, más o menos la apariencia del sujeto, pero sobre todo la zona. La información trascendió, llegó a las redes sociales, y al poco hemos conocido de una nueva víctima, pero una nueva víctima que no vive necesariamente aquí, en la urbanización Sagitario de Surco, sino en Chorrillos, y estamos muy cerca del límite distrital entre Surco y ese otro distrito, esta nueva víctima es mayor de edad, pero ojo al testimonio, porque ella refiere claramente que este hombre, este acosador, este pedófilo, lo primero que hizo fue preguntarle si era menor de edad. Escuchemos ese nuevo testimonio de esta nueva víctima, que ojo, el caso que les vamos a presentar a continuación es anterior al que revelamos este último lunes. Y al momento ya estaba abriendo la puerta de mi casa, empezó a gritar en frente de toda la calle, empezó a alzar la voz y empezó a decir que no me iba a arrepentir, que me iba a meter su... Por eso estamos aquí, por eso hemos venido hasta la urbanización, porque nos preocupa. Imagínense ustedes, el caso que nosotros reportamos fue en junio. Este caso, la víctima que ustedes acaban de escuchar, vivió esa experiencia atemorizante en mayo, pero no ha pasado ni un mes entre uno y otro suceso. Lo que todavía no se da es con el paradero de esta persona. Evidentemente las madres han salido, están preocupadas aquí, porque esta suele ser una zona tranquila, donde los chicos a esta hora de la noche todavía juegan o sacan sus mascotas al parque. Lo que vamos a presentarles a continuación es un informe completo, con toda la historia, toda la información que tenemos hasta el momento. Edgar Aguilar, con el informe. Vamos con ese informe, donde está además la información sobre la camioneta, sobre el sujeto, sobre el modelo, sobre todos los detalles que hasta el momento conocemos. Y yo les decía que las madres están atemorizadas. ¿Qué dicen estos carteles? No al acoso, basta de abuso, no es piropo. Y es verdad, eso es acoso. Respeta mi inocencia, no a la pedofilia. Cris Matt es la madre de esta primera víctima que conocimos, pero que no parece ser la primera víctima por lo que acabamos de reportar. Un caso que fue anterior. Cris Matt, abriamos contigo el programa y nos decías que todavía tu niña se siente asustada. Pero ustedes han conversado como vecinos. ¿Qué otra información han podido reunir? Es decir, ¿hay información que nos lleve a pensar que esta es una persona que continúa al acecho ahora? Este, buenas noches, los vecinos lo que me dicen a mí es que ellos sí han visto la camioneta y incluso sus hijos le han comentado de que este caso ya lo han escuchado en otras ocasiones con las mismas características de la camioneta. ¿Y busca menores de edad? Menores de edad. ¿Siempre son menores de edad? Sí, sí. ¿Se aproxima con las insinuaciones directamente? Sí, y ofreciéndoles dinero. ¿Ofrece dinero a cambio? De que se suba la camioneta y les dice, puede ir a hacer cositas ricas. ¿Así directamente? Así directamente. Sí. Es increíble, la verdad, lo que estamos viendo. ¿Ustedes han hecho una denuncia formal? ¿Han avisado? Sí, sí, ya la policía tiene la denuncia. El caso pasó a fiscalía y estamos esperando que la fiscal se pronuncie, porque de verdad que esto angustia, ¿no? Como usted ha dicho, esta es una zona muy tranquila. Sí. Y queremos que siga tranquilo, porque, o sea, los niños tienen que tener su libertad también. Y que ese sujeto esté por allí haciendo de las suyas tampoco es la idea. Nosotros hemos presentado las imágenes y me parece que ustedes las acaban de ver en la pantalla de la modalidad. Es una camioneta, las lunas son oscuras, creo. Son polarizadas. Son polarizadas, los vidrios. Es una camioneta Forester, me parece que es el modelo. Sí, Subaru. Subaru, pero el modelo es Forester, ¿correcto? No, ustedes la han visto, es la misma modalidad. Primero la sigue, da una vuelta completa, se pierde, pero pareciera que conoce la rutina de las menores a las que se acerca, porque en el caso de tu hija, pareciera que ya conocía perfectamente cuál era el recorrido que hacía desde el polideportivo a la casa. Sí, sí sabía, porque incluso cuando mi hija sale de la casa a la tienda, él le da el tiempo a ella de que vaya a la tienda mientras él da la vuelta. Es decir, sabía que la rutina de ella... Iba a entrar a la tienda de ella. Él sabe. Deja la mochila en casa, camina un poquito más hacia la bodega a comprar algo y regresa a casa. Y es antes de ahí que la intercepta. La intercepta, sí, comienza a decirle en el video, pues, se escuchan todas las palabras, todo lo que le insinúa, pues, las obscenidades, ¿no? Sí, nosotros escuchamos el video, no se podía escuchar muy bien en ese primer audio la propuesta de dinero, pero era una propuesta clarísima. Sí, le he ofrecido 200 soles a cambio de que se... Y después de eso, ¿ustedes han recibido información concreta, además de este segundo caso que hemos publicado hoy? Sí, hemos recibido. Y, o sea, para mí sí es el mismo hombre. Es el mismo hombre. Yo quería mostrarles, si me permiten, tengo aquí la tablita con la información que manejamos para las coberturas en exteriores del programa. Dentro de estos papeles, si me ayudas, Juan, tenemos por acá el rostro del sujeto, que ha sido identificado ya sobre todo por la segunda víctima, ¿no? La segunda víctima ha podido reconocer a esta persona, es una persona trigueña, ¿no? A ver si me ayudan, por favor, mostrando unas imágenes para yo poder ubicar dónde está el rostro de esta persona. Acá está. Este es el sujeto. Si me permiten, este es el sujeto, ¿no? Es él. Es él identificado por la víctima. Tenemos también el documento con la placa del vehículo acá. Gracias a esa nueva información. Entre tanto, ustedes pueden ver aquí, las vecinas continúan apoyando, porque han dicho que ellas no se van a detener y que a este hombre no le tienen miedo. A ver, es una... Acá tengo la información de Sunar, Gris Magneto Metálico, Subaru, ¿no? Correcto. El nombre, José Luis Medrano Aucacusi. Ese es el nombre del sujeto. Pongamos la foto en pantalla, Switcher. Es José Luis Medrano Aucacusi. Gracias, Gris Magneto, por tu testimonio. Yo quisiera preguntarle a las otras madres cuál es la sensación que tienen ustedes. Señora, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Este... Es demasiado preocupante la situación. Y estamos muy preocupados por nuestras niñas que corren peligro. De verdad, que tomen casa en el asunto y se resuelva este problema. Y de verdad, que lo agarren. Que no haga más esto, porque nuestras niñas de verdad corren demasiado peligro. Es cierto que saben los chicos por aquí, incluso, dónde vive esta persona. ¿Hay información? Sí, he oído comentarios. Que lo han ubicado, ¿no? Sí, que ya conocían a los niños de dónde estaban. Sí, sí. Están plenamente identificados. Atención a las autoridades, porque estos vecinos no le tienen miedo. Y están defendiendo lo que en efecto ocurre aquí. Es un barrio tranquilo. Pero les decía, si la cámara gira, fíjense ustedes, aparentemente no hay peligro de nada. Los chicos están jugando fútbol. Miren la hora que es. Sin embargo, el polideportivo reúne a la comunidad, a los vecinos, señoras que salen con sus mascotas. Yo misma estoy rodeada por ellas acá. Pero se han dado un espacio, a partir de la campaña que iniciamos, para poder ponerle fin a esto que ha roto la cotidianidad de sus días. Los hábitos y la tranquilidad, como mencionaba, que es más también. Veamos si otra vecina quiere hablar. Señora, ¿usted quisiera decir algo al respecto? Sí, buenas noches. Por favor. Igual, la estudiante pertenece acá al Colegio de Ariosto Matilini. Ajá. Tenemos dos turnos. Y el turno de la tarde sale seis y media. Y entonces lo que estamos pidiendo es que haya un reguardo policial. Y ahora, y aparte, miren, señorita, estamos una policía, un serenago. Nuestros hijos vienen a jugar tranquilamente y uno le espera en casa. Y no sabemos lo que puede estar pasando. O sea, no hay confianza, ¿no? En nada. Entonces, y a nuestras autoridades, pues, en nuestro distrito, pues, que vigilen mayor. Sí. Y finalmente, yo les decía, aquí hay muy cerca una comisaría. Felizmente, hay cámaras de seguridad instaladas que nos han permitido poder ir reconstruyendo la historia. Me parece, tenemos la nota de Edgar. ¿Va la nota de Edgar? No. Vamos a venir con la nota de Edgar en calidad exclusiva. Pero antes les contamos otras historias por un momento y luego retomamos esa información. Hay un sicario, un sicario que asesinó a un micro comercializador. Todo eso ocurrió en Cajamarca, terrible también. Vamos con eso y ya llega el reportaje completo con la historia del acosador de menores aquí en Surco, gracias a Edgar Aguilar. Pero, entretanto, vean lo que pasó con este sicario. Armados y a bordo de una moto, estos sanguinarios criminales acribillaron de dos disparos a un comercializador de droga en la zona más peligrosa de Ventanilla. El terror se exató cuando esos gatilleros llegaron hasta la vivienda de su víctima en el asentamiento grupo residencial y tocaron la puerta varias veces. Tras unos minutos, Donato González Acuña sale de su casa y, sorprendido por la presencia de los sujetos a quien conocía, los encaró y les exigió que se retiren. Sin embargo, poco pudo hacer, pues su suerte estaba echada. Los sicarios jalaron el gatillo y se dieron a la fuga a toda velocidad. Testigos que escucharon los disparos dieron aviso rápidamente a los agentes de la comisaría de Pachacútec, quienes encontraron sin vida a González Acuña. Minutos antes del crimen, el hombre de 52 años fue captado haciendo un pase de droga a sus clientes, entre ellos menores de edad. En su haber, el sujeto registra una denuncia por intento de robo y microcomercialización de droga. La policía no descarta que se trate de un ajuste de cuentas vinculado al cobro de cupos y a la disputa de ese sector de Ventanilla por la venta de drogas. Bueno, les venía comentando que felizmente hay varias cámaras de seguridad instaladas en esta zona que permite identificar a los delincuentes. Bueno, las cámaras de seguridad también permiten registrar, por ejemplo, toda la violencia que venimos. No sé, es como un clima de violencia en general que no terminamos de entender ni explicar. Esta vez la víctima fue un DJ golpeado de manera brutal con un taladro. ¿A quién se le ocurre golpear? ¿A alguien con un taladro? Bueno, la cámara de seguridad finalmente capta el momento preciso en que se propina este golpe, esta agresión, de los propietarios de un restaurante donde trabajó este joven DJ que fue para reclamar qué cosa, para reclamar su sueldo. Lo agarraron a golpes hasta dejarlo malherido y tirado en plena pista. Es la pesadilla que vivió un joven DJ en Cajamarca luego que, según denuncia, fue a reclamar el pago de sus servicios por haber puesto música en un restaurante durante una hora. En esta cámara de seguridad vemos a un hombre agrediendo a José Carlos Chávez Rabanal contra la pared. Dos mujeres también intervienen. Una de ellas cae al piso. El joven con su agresor avanza forcejeando hasta la pista y ambos caen al pavimento. Entonces la fémina de casaca rosada comienza a patear al DJ. De pronto, otro sujeto sale del local, nada menos que con un taladro con el cual golpea al músico, mientras que el resto le sigue dando puñetes y patadas. Una agresión que termina cuando llega otro hombre a calmar los ánimos. Tiene muchos cortes en la cabeza, prácticamente está vivo de milagro porque se ha atacado con un taladro. La madre de la víctima sostiene que su hijo tocó aquella noche en la discoteca Olimpo y la agresión fue porque no le querían pagar sus honorarios. No, no le pagaron. Justamente ese es el motivo por la agresca. Sin embargo, la esposa del dueño del negocio, Michelle Eras, que fue la mujer que vimos de casaca rosada, asegura que el ataque se dio en defensa propia. No es que la agredieron al joven sin justificación, no, fue en defensa propia. Mi esposo tiene la mano cortada, tiene puntos, o sea, es una situación que escapó de las manos. Fue justamente su esposo, Christopher Montoya Valdés, a quien vemos con el taladro. La mujer afirma que en ningún momento José Carlos tocó en su discoteca. Es falso, ¿cómo no voy a poder cancelar a una persona que va y trabaja para mí? Sin embargo, esta publicidad evidencia lo contrario. Aquí aparece el nombre de la víctima, DJ Joseca, como se le conoce en el ambiente musical. El dueño del local ha sido denunciado por su víctima y ahora el caso está en manos de la policía y el Ministerio Público. Muy bien, vamos ahora con lo anunciado y el motivo que nos trajo hasta aquí, hasta la urbanización Sagitario en el Distrito de Surco. Habrán notado ustedes que hay más vecinos a esta hora de la noche con nosotros. Nosotros vamos con el informe completo de la historia de este acosador de menores que se ha convertido realmente en el terror del vecindario. Aquí y en Chorrillos también, donde se le ha visto merodear y donde también acosó a otra que él creía era una menor de edad. El informe de Edgar Aguilar. Pocas horas han pasado desde que ocurre ahora. Emitió el testimonio de una niña de 15 años, víctima de un depravado que anda suelto en surco y chorrillos. Hoy, en exclusiva, una nueva víctima denuncia al mismo pedófilo corrompido que ataca con descaro e impunidad. Sí, la persona es casada. No me imagino que si tenga hijos. Son las 10 y media de la noche en Chorrillos. La calle que vemos es la ruta habitual de un paseo nocturno de esta jovencita junto a su perro. Pero en segundos, el lugar se convierte en una pesadilla para ella. Me parece muy repugnante de su parte. Lo único que quiero es que se haga justicia y que esto no pase a más personas. Luego de pasar ida y vuelta, 2231 pasa por primera vez. 2232 vuelve a pasar. El pervertido sigue a la joven hasta su casa. Le cierra el paso de la misma forma que a la niña de 15 años. Dice las mismas obscenidades y hasta ofrece lo mismo que le ofreció a la menor. Bajó su luna y lo primero que me dijo que era una niña, me dijo, niña, ¿cuánto me ofreces por tener sexo con él? Cuando la víctima ve por primera vez este video, se frustra porque no logra diferenciar la placa. El vehículo está en movimiento y todo se ve borroso. Días después, aún aterrada, vuelve a ver el video y se da cuenta de algo clave para identificar y denunciar a este pedófilo al acecho. Al dar la vuelta por esta calle de doble sentido para seguir a su víctima, el conductor se acerca demasiado al frontis de una empresa y entonces una cámara de seguridad logra captar con nitidez la placa. BPP-358 Subaru Gris Metallica. Edgar nos lo escribe, es una camioneta color oscuro de marca Subaru, tiene una parrilla en la parte de arriba. Según registros públicos, esta camioneta Subaru Gris está a nombre de José Luis Medrano Aucacusi. ¿Tú lo reconoces? Sí, sí lo puedo reconocer con todas las mismas acciones, con todas las características. ¿Él es el hombre que maneja el carro? Sí, él es el hombre. En la denuncia interpuesta en la comisaría de la curva de Chorrillos, la víctima describe a un hombre de entre 30 y 45 años, testrigueña, cara redonda, cabello lacio de color negro con camisa clara, manga larga. Empezó a gritar en frente de toda la calle, empezó a alzar la voz y empezó a decir que no me iba a arrepentir, que me iba a meter su... El dueño titular de esta camioneta, José Luis Medrano Aucacusi, es un profesional químico farmacéutico y maestro en administración. Ha viajado al extranjero con plata de todos los peruanos cuando fue funcionario en la DIGEMIT del Ministerio de Salud. Se ha reunido con empleados públicos de hasta tres ministerios, salud, comercio exterior y turismo y de la producción, del 2016 al 2020. Y según la página de LinkedIn del usuario José Luis Medrano Aucacusi, actualmente trabaja como analista de garantía de calidad en el Instituto Nacional de Salud. Con toda esa información, la víctima quiso hacer la ampliación de la denuncia. Cuando fui a hacer la ampliación de la denuncia, lo primero que me dijeron es que mi denuncia ya no se encontraba en la comisaría, sino ya se encontraba en el Ministerio Público. Yo les comenté y les dije, ¿pero qué pasa si la persona se vuelve a acercar? Me dijo que llamase al número de la comisaría. Si la policía hubiese actuado adecuadamente, este depravado no se hubiese cruzado en el camino de la menor de 15 años. La pregunta es, ¿cuántas víctimas más habrá del pervertido de la camioneta? Y la persona que están viendo ustedes en la pantalla es precisamente el protagonista de esta historia. José Luis Medrano Aucacusi. Este es el sujeto ahora sí plenamente identificado por las víctimas y los testigos que hemos podido reunir. Una persona que cuando uno revisa sus redes sociales dice haber trabajado en el Instituto Nacional de Salud. Sin embargo, hay un comunicado del Instituto Nacional de Salud que lo desmiente, que dice que no tiene ningún vínculo laboral con esta institución. Y les decía que a esta hora de la noche se ha congregado aquí un gran número de vecinos preocupados nuevamente. Y también comentábamos antes con la madre de la menor que fue interceptada por este sujeto que se conoce dónde vive. Él vive en un condominio donde además viven algunos muchachos del mismo barrio y entiendo que tu hija Kismat iba a este condominio a visitar a su amigo y que desde entonces parece que este sujeto la vio, la observó y dijo la voy a seguir. Sí, es lo más seguro porque él ya sabía el recorrido de la niña. O sea, es lo que yo pienso. ¿Has conversado con la mamá o con la familia de este muchacho o del amigo? No, no, no lo he hablado. Es decir, en el condominio nadie sospecha. Nadie. O sea, al menos que estén viendo las noticias porque ya... Tampoco sabemos si vive solo, si tiene... No sé, no sabemos. Solamente repetimos la información, es una camioneta, Subaru, modelo Forester que va dando vueltas. Y decíamos, aquí estamos muy cerca del límite de Chorrillos. Sí, estamos al límite. Sí, claro, porque lo han visto también y lo ha denunciado una víctima, una señorita de 21 años, pero a la que le dijo eres menor, fue lo primero que le preguntó. Entonces, por lo tanto, sigue el temor aquí. Voy a darle el micro para ir cerrando el tema a algunos de los vecinos que se han acercado recién para ver qué es lo que tienen que agregar ante esta situación y otras sobre el tema de inseguridad. Yo les decía, este es un lugar bastante tranquilo, ¿no? Están, a ver, con nosotros, atrapen a ese pedófilo, dice uno de los letreros que han preparado esta noche estas madres de familia. No, respeta mi inocencia, no a la pedofilia. Señora, buenas noches, permítame, por favor. Usted tiene hijos pequeños. Tengo tres hijos menores de edad y que están expuestos a... Ellos vienen a practicar el deporte libremente y ellos están en su derecho de estar tranquilos y de que nadie vulnere su tranquilidad, de ellos su paz. Y el señor está afectando contra la niña y ella ya no puede salir tranquilamente a hacer su deporte como todos los días lo hacía. Y mis niños también practican deporte. Y ahora los niños están expuestos a cualquier persona que los agreda física y psicológicamente. No están libres. Ningún niño ahora está libre de nada. Ya sea niño o niña están expuestos al peligro. Claro, niño o niña están expuestos al peligro. Bueno, están exigiendo, por supuesto, la captura del acosador. En los letreros que vemos aquí están pidiéndole a la policía manos a la obra. Sobre todo porque hay una comisaría bastante cerca. Señora, algo que agregar usted. Permítame, por favor. Sí, quisiera que este caso no pase desapercibido como otros casos que han pasado porque tengo entendido que tampoco no han querido aceptar la denuncia. O sea, ¿qué están esperando? Que pase más allá las cosas. O sea, que a las chicas ya la han podido meter al carro, la han podido hacer muchas cosas. Claro, o sea, gracias a Dios eso no ocurrió pero ese era tu temor. Sí, y es el temor que tengo todavía, ¿no? Que él sigue en libertad y mi hija, o sea, ¿qué le puede pasar a ella? O la denuncia, ¿cuál es la respuesta? Porque nos decía aquí la vecina que no, que la renuncia no la han aceptado. A mí me recibieron la denuncia, sí, luego de que ustedes sacaron el informe, ellos me contactaron y la denuncia ya está. Ellos ahora me dicen que pasó a caso de fiscalía. La denuncia no se la aceptaron, fue a la otra a la otra. ¿Al otro caso? Sí. ¿A que era mayor de edad? Mayor de edad, ¿En el caso de ustedes, sí? Sí, en mi caso sí, ellos, ya está la denuncia y lo tiene fiscalía, estamos esperando que fiscalía nos ayude, pues. bien, bien, muy bien. Correcto, entonces, este es el sentir aquí en Sagitario, repetimos, estamos en el distrito de Surco, esta es una zona residencial, vamos a dar un giro de 60 grados, por ejemplo, vean, no, no tengan miedo, la mayoría de las personas que se han acercado con la curiosidad de que estamos nosotros por acá, ¿no? Pero ustedes pueden ver, se trata de señores, señoras, algunos de la tercera edad que aprovechan para salir a este parque, a, no sé, relajarse un poco, pasear a las mascotas, donde hay muchas bodegas que están abiertas, ¿no? Un barrio como cualquiera tiene derecho a disfrutar y a vivir en paz. También debemos decir que ahora hay una camioneta de la policía, de la organización Sagitario, precisamente aquí, cruzando la calle, la calle donde se pudo registrar la imagen de esta camioneta, ¿no? Evidentemente, sí están, han notado la presencia del equipo de ATV y por eso mismo vimos también a una camioneta de serenazgo, pero esta es, como les decía, la calle, el escenario real donde se produjo este acoso a una muchacha. Vamos a dejar este tema aquí con la esperanza, por supuesto, de que sea capturado pronto. Y pasamos ahora a leer una aclaración que nos han hecho llegar. A ver, vamos con esto con calma. Con fecha 10 de junio del año 2024, hemos recibido una carta notarial del señor Raúl Guerrero Portella, promotor del colegio científico Nikola Tesla, en la que solicita se procede a rectificar una información propalada con fecha 29 de mayo de 2024, titulada Milagro de Vida, niño sale de coma tras brutal caída del colegio, en donde según refiere, esto es inexacto. Que los hechos vienen siendo investigados en la Fiscalía Corporativa del Distrito de Villa María del Triunfo y no en sede judicial. Punto dos, que el recibo mostrado por la suma de 1.282 soles corresponde a la devolución que solicitó el señor Chalco, padre del menor y que no fue recepcionado por este. Continuamos para cumplir y dar lectura a toda la carta que nos ha hecho llegar con relación a este otro caso. Que en la Fiscalía ya existe un informe médico emitido por el Centro de Salud del Niño San Pablo de Villa El Salvador donde fue atendido el menor, en donde se ha establecido no hay signos de herniaciones cerebrales. Las estructuras óseas de bóveda y base del cráneo son normales y sin evidencia de lesiones traumáticas y finalmente de acuerdo a la visualización de las imágenes proporcionadas a la Fiscalía en presencia de la madre del menor no se aprecia alguna agresión, golpes en la cabeza ni caída de ninguna clase y que en todo caso es materia de investigación. Damos así por cumplido el pedido efectuado por el señor Raúl Guerrero Portela. Hacemos una pausa y al regresar vamos a volver con lo que ocurrió con una joyería. Fue robada en solo tres minutos así de rápido son los delincuentes pero además se registra un frío muy intenso especialmente en Villa María del Triunfo. Atención, el verano, perdón, el invierno inicia mañana con los detalles regresamos. Estamos de regreso para contarles lo que ocurrió en esta joyería porque bastaron apenas tres minutos para que ingresaran 20 ampones y prácticamente saquearan la joyería. Fue un vendaval criminal. Una manada de hambrientos delincuentes que martillos en mano no estaban dispuestos a dejar ni un solo arete en esta joyería. Las aterradas trabajadoras corren espantadas tras la incursión de estos salvajes. Todo estaba fríamente calculado. Tras reventar la puerta van directo a sus posiciones. Para dar este golpe de película no dejaron nada al azar. Todos con pasamontañas y hasta parecían uniformados. Empieza así el festín de golpes. Martillazo a martillazo. Los al menos 20 ampones revientan vitrinas y saquean a su antojo todo el local. Se dan el lujo incluso de revisar minuciosamente los estantes para cerciorarse de que se llevan hasta la última joya. Cuando ya no hay nada más que robar se retiran rauros. Han pasado menos de tres minutos. Se desconoce el monto de lo robado aunque se sabe que la policía logró capturar a cinco sospechosos. Los hechos ocurrieron en California, Estados Unidos. Atención a todos. Hay que sacar la ropa de invierno y de invierno crudo. Casacas, salinas, doble chompa, saquen todo porque las temperaturas se han registrado ya muy bajas en Villa María del Trunfo. Vamos a presentarles enseguida la nota pero mañana comienza formalmente el invierno. Un invierno en el que se ha advertido las temperaturas van a ser bajas. Atención a los distritos del este de la capital. Atención porque la humedad también se va a dejar sentir. Vamos con el informe. El otoño se va como el agua de lluvia y el invierno que se avecina en zonas como Alto Miraflores en Villa María del Triunfo amenaza ser uno de los más crudos en mucho tiempo. Cenami ha alertado que las temperaturas durante los próximos meses podrían descender hasta los 10 grados y en los cerros de la urbanización José Galvez nada parece estar preparado para el intenso frío que azotará a nuestro país. Por ejemplo esta rústica choza cubierta de calamina y hecha de madera derruida donde funciona una olla común está a merced de las lloviznas que caen un día sí y otro también. Con la lluvia con el pasar del tiempo justamente allá también está un hueco y justo al cable estaba cayendo y quedé en bajarlo a la cuchilla para que no pase un cortocircuito. Hasta este lugar llega todos los días Violeta López una de las socias de la olla común. Esta vez tocó carapulcra en el menú pero no siempre ocurre que proteínas y carbohidratos coincidan a la vez en un mismo plato. ¿Ha llegado con las justas al almuerzo hoy día? Sí, soy la última que está recogiendo el almuerzo. ¿Para cuántas personas se está llevando el almuerzo hoy día? Se está llevando para seis. ¿Y cuánto ha pagado por todos esos platos? Seis soles, pues, ¿no? Prácticamente un sol por plato. Violeta y la menor de sus hijas van con su almuerzo y cena a cuestas por empinadas escaleras que se llenan de barro debido al pésimo estado de las inexistentes veredas del lugar. Estos seis soles que usted gasta para el almuerzo de la familia tiene que gastar también para la noche. Sí, de noche comemos calentado. Si no hubiera esta olla común ¿cómo harían ustedes? Nada. No estamos recibiendo ni municipalidad ni Calihuarma por ahora. ¿Cuándo fue la última vez que recibieron ayuda de Calihuarma? En marzo si no me equivoco. ¿De este año? No, 2021. Esta olla que a duras penas fue sustento de 25 familias durante la pandemia recibe ayuda de sus ángeles solidarios como les llama Judy. Las ayudas no solamente son mías sino también vienen de otra persona particular que es el señor Roberto y a través de una parroquia también. Pero no tenemos el apoyo municipal que eso se debería tener más bien. Mientras el gobierno promociona la entrega de víveres a cientos de ollas comunes casos como el de esta asociación se quedan en nada por trámites que la municipalidad de Villamaría del Triunfo no logra elevar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Las mamitas aquí no saben hacer un documento ni llevarlo a la municipalidad entonces fui yo la que registré el documento y los llevamos a la municipalidad. Después nos llamó una señorita de gerencia supuestamente y no nos dio ningún tipo de apoyo. El año pasado fue en mes de abril. Abandonados y con frío alimentar a los niños en este cerro se torna muy difícil. Hay veces hacemos lo que compramos lo más cómodo que puede ser. ¿Ha habido días en donde les ha tocado no poder cocinar nada? Sí, hay veces cuando se nos acaba el gas y no alcanza porque el gas ahorita está carísimo y hay veces hacemos solamente arroz a la jardinera. En casa de Violeta cuando sus hijas llegan de clases llega también la hora del almuerzo. Darles al menos un buen menú diario es clave para combatir las enfermedades que llegan con el cambio de estación. ¿Es fácil ir a la posta cuando uno se enferma aquí? No, tiene que ser cola, madrugar, para que puedas agarrar tique. A falta de un sistema de salud que funcione para todos, la olla común de Judy se convierte a veces en botiquín. Hay veces acá tenemos paracetamol y el ibuprofeno, hay veces que compro por Brister, hay veces lo calmamos con eso. La niebla cubre los cerros, un manto que al parecer hace que las autoridades no logren ver a los ciudadanos que claman ayuda en esta parte de Lima. Y agradeciendo la acogida, la amabilidad de los vecinos de la urbanización Sagitario aquí en Surco, despedimos el programa de esta noche. Ustedes se quedan con Andrea, nosotros regresamos mañana a las 7 y 30 en punto. Muy buenas noches.